La Fiesta del Chamamé Recuerdo de Goya Cuando yo era chiquitito Tenía el calzoncillo Lleno de agujeritos ¿Se entiende o no? Pequeño homenaje de Martín Sí, pero me hubiesen avisado Tenía que avisar eso Dejemos al árbitro Está bien Vamos a hacer minutos de silencio Sí señor, como corresponde Subía Guillermo Miskiewicz Viene en centro La sacó, cortó La jugó para que vaya corriendo bien Ataca Platense Pelota para el Matigoy El Nico Potón que lo va a perder La recuperó Arranca Joel Lope Va a entrar dentro del área Quiere tirar el centro Se frena Sale, corta Bien La tiene Joel Lope Tiró el centro Por detrás de todo Alex y Sian Juega para el Juan Pimolina El Juan Pimolina Que un buen cambio de frente Perfecto Joel Lope Va a entrar por la derecha Con el carril del 8 Traba, pone Para que vaya Gaspar Sager Buena pelota para el Juan Pimolina Va por izquierda Entra dentro del área Le va a pegarlo Cortan bien Pero tiene la pelota El Juan Pimolina La jugó hacia atrás Viene como le pegó Que pelota le puso El pibe Martín Ahí va el pibe Va a llegar por línea de fondo Va a los trancazos El pata corta Va a mandar el centro Manda el centro Uy, se prefagaba Don Cabrera Para pegarle Ahí le pegó El marco Le da un ritmo Al igual que Juventus Mira que buen pase Para Adriel Vicentín Un pase bárbaro Va a entrar dentro del área Va por la izquierda Entra dentro del área Enganchó Va con la derecha Se perfila Le va a pegar Le pegó Emiliano A buscar Adriel Vicentín Adriel que toca bien Para Don Cabrera No, para Aguito Miranda Se desprendía El matigó Y sale Emiliano Tiene blanco Y guante blanco El número uno Que la va a jugar Pone Seba Bataglini Sale Seba Cruza la mitad Del campo de juego Buena pelota Para Adriel Emiliano El espontón Salió Se chocó Su compañero Uy, se lo llegó El pata en 0 a 0 Y ponen todos Traban como la pelinola Juega falta Quiro libre Cobró A ver Quiro Era un ramillete De patada Ahí Ahí va Ahí Buscando pelota Pelinosamente Le recuperó Uy, espítola Y sale Jugando el viejo La que tiene El balón Pues que dejó Un hombre El camino Tan cortito Todo talento Cambió de frente Va para el matigoy El matigoy Que se va a frenar Sombrerito Que buena jugada Enganchó para adentro Pégale de puntazo Arriba el traveso El matigoy La tocó Para el Seba Bataglini El Seba Maglione Se desprendió Bien Huguito Miranda Pone Traba Huguito Falta 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 Que tiene El balón Pasa Pasa entre línea La pelota Va para el matigoy La jugó Para Don Cabrera Mira que pasa Que le piso Adriel Vicentín La pide Don Cabrera Uy, se demoró Lo tiene todavía solo A Marcelo Cabrera Enganchó para adentro Se la van a quitar Está dentro del área Y a Adriel Vicentín Ahí va en lo alto El Nico Lorenzini Va al punta del pelo Y va al punta del pelo Y cabezazo Pegó en la parte Del techo Y la juega para atrás Peligrosamente Ataca Platense Va Huguito Miranda Enganchó para un lado Le pegó Otra vez Otra vez Otra vez Tiro Según la tiene Adriel Vicentín Se da vuelta Se lo alcanzaron Trabo bien la pelota Y sin embargo Se le va No Buena pelota Para Sánchez La paró Cabrera Pegó Emiliano Espontó Miranda La va a perder La perdió nomás Y arranca ahora Va El Nico Espontón Toca para que vaya Miskevich La juega para Cihan Por arriba Por arranca Y Juanpi Abrió bien la pelota Para Gaspar Sager Va a mandar el centro Pide a Leisy Pide a Leisy Va para Gaspar 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 De pie a pie Pone Gaspar Abre bien para el Juanpi Jugaron Se atratiró Centro atrás Emiliano Ahí le va a pegar Huguito Viene el centro Cabezazo En campo de juego Y va Hugo Espíndola Que tocaba Gaspar Sager Buena pelota Para que entre El chiquitito de juventud Corta bien Centro atrás Tiro Gol 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 El balón Y va Seba Batalini Corta Pinatti Y le va a buscar Para Gaspar Sager Se desprendió bien Va a enfrentar El arquero Va por la derecha Le pegó Laul Como tiene un tiro libre ¿Quién le puede pegar bien ahí? Turco ¿Ya Turco? Sí señor Va a tomar cartera Va a ir Gaspar Pasó por arriba Le pegó El Nicol Laul Sin embargo va para el área La jugó para Javito Sánchez Buena pelota Van a mandar el centro Manda el centro Emiliano El pontón Que lo pegó El hombre de juventud Va por la derecha Se frenó Joel López Viene a buscarla Para que la cruce bien Va a entrar Le pegó Uy El irazo Bien Dos chiquititos Le cambiaron la cara Le cambiaron el resultado Ahí van al Saucedo Le quita Emiliano El punta Morina Mira vos que mal Que salió Va a llegar Llegó por línea de fondo Va a venir el centro Atrás Le va a pegar Lleva el tiro Uy Quedó en los pies Corta bien Pero la tiene Iván Que la levantó bien Para que entre por el otro Seca Ahora y tocaba Aquí no La viene abajo Barría Javito Sánchez Dos faltas Hizo tarjeta amarilla Hizo tarjeta amarilla Como la gente No va 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 Allá